¡Hola! ¡Vamos a ver, señores, que hoy está la guía para el torrito que se escuche, señores! ¡Chucho! ¡Chucho, mentira! ¡Chucho, mentira! ¡Chucho, mentira! Nuestra Virgen de Carmen Chucho, no estás en cagado en todo Y precaución para niños ahí, por favor Precaución, precaución Chucho, no estás en cagado No estás en cagado No estás en cagado No estás en cagado ¡Gracias! 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 ¡Fuertes los aplausos! ¡Proma fuerte que soy huya, por favor! Este chucho se cagó esto ¡Proma fuerte que soy huyga, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! La tradición de los de Fuentes, aproximadamente hace 22 años, se inició una tradición muy especial. Por supuesto, con la tradición del Carmen. ¡Fuerte los aplausos!